...que las personas pueden entender y estamos promoviendo que las personas se juzguen para hacer la contribución a esta pequeña causa. Necesitaría más detalles, pero el tiempo no nos lo permite. Este es más o menos cómo se ve el producto hoy en día. Estamos por lanzarlo en tres semanas. Así es como se ve la forma en la que se crean las donaciones. Aquí pueden ver cómo hay una causa, hay una inscripción y se va yendo hacia abajo hasta que encontramos pequeñas cantidades que la gente puede entender y bajo las cuales puede colaborar. ¿Qué beneficios estamos ofreciendo? La propuesta de valores que estamos reduciendo los costos absolutos de las donaciones del 11% al 5%. Adicionalmente estamos incrementando la recurrencia de los donadores así como la repetibilidad de cada uno de ellos y incrementamos la base de donadores. Y estamos haciéndolo a un muy fácil acceso. La experiencia hacia los usuarios finales. Básicamente estamos partiendo una dinámica de juego como lo son muchas aplicaciones hoy en día y donde tenemos el componente de reconocimiento social lo cual hace que sea mucho más significativa la donación. Nuestro mercado, las donaciones en los Estados Unidos que es nuestro mercado son de 311 billones de dólares anuales de los cuales casi 18 billones son en línea y de esto 1.2 billones es el dinero que va a los métodos de procesamiento de pagos. Vamos a atacar primero las organizaciones o campañas ad hoc que nos dan volumen, bajo costo de adquisición y además nos permiten tener tracción en el mercado. El equipo ejecutivo está formado principalmente por Hugo Stevens con amplia experiencia en negocios. Estudió en Europa, estudió en Stanford y yo que estoy encargado de la parte de desarrollo de producto y experiencia como fundador y además estoy con un pie en Silicon Valley y con dos empresas previas. Tenemos una necesidad muy identificada de estas organizaciones ya la probamos con ellos tenemos un mercado de 1.2 billones de dólares en el cual queremos competir unos efectos de dinámica social además de ser sostenible, es redituable y tiene un muy fuerte impacto social. Si quieren suscribirse al Beta esta es la dirección y bueno, pues muchas gracias. Muchas felicidades, es un proyecto muy interesante una pregunta cada uno de los diferentes aspectos para donar la parte social, si son niños, adultos mayores tienes identificado tú el tipo de campaña publicitaria en línea que tienes que hacer para verdaderamente sensibilizar a las personas que ingresen a tu portal o a la plataforma y verdaderamente entregar ese dinero esa aportación para que ayude a la causa. Evidentemente detrás hay un trabajo de mercadotecnia para poder hacer esto sin embargo esto no es lo que cubre nuestro producto eso es lo que hace la organización para atraer a sus propios donantes y usa la plataforma para poder procesarlos y para poder envolverlos dentro de esta dinámica. A ver, yo quería hacerte un par de preguntas la primera es si la página va a tener también una versión móvil para el celular y la segunda es si alguien que entra en esta página tiene un interés específico por ejemplo alguien puede entrar en la página y decir bueno, yo quiero donar yo no conozco ninguna organización pero yo quiero donar para niños o para desastres o para Pakistán si hay alguna forma de buscar fácil y de comparar por ejemplo si quiero donar para niños cuáles son las organizaciones que se dedican a esto. Pues ambas son excelentes y ambas son características que pensamos incluir en el 2011 tienen razones distintas la de poder buscar entre causas es algo que estamos desde ahora modelando en el producto para tener la información suficiente para que cuando tengamos a las organizaciones subidas podamos darles servicio a nuestros donantes entonces sí es una parte y no lo estamos haciendo por vamos por organización sino por causa porque pensamos que la gente se involucra con causas no con organizaciones a la primera pregunta del móvil sí también y tenemos diseñadas dinámicas particulares para el caso móvil porque en el contexto móvil se mueven otras cosas particularmente lo que estamos haciendo es jugar con el tiempo entonces juegas con que la causa se tiene que juntar en cierto tiempo y eso permite que la gente cuando esté en su móvil le haga sentido donar desde el móvil y no tener que llegar a la computadora y estamos involucrando terceros que son grandes corporaciones o al menos así está modelado que ponen retos en tiempo real que se tienen que cumplir en cierto tiempo y entonces desde el móvil es un juego ¿tiene capacidad el donante de saber a dónde fueron los recursos y entender cuáles fueron los resultados de las donaciones? así es estamos justamente la plataforma toma todo el ciclo entonces nuestro ciclo termina con lo que llamamos el reporteo que el reporteo no es más que cuando las organizaciones ya sea en texto video fotografía o audio presentan los resultados de lo que hicieron con el dinero todos los donantes que estuvieron en esa causa reciben notificación del reporte y tienen la oportunidad de regresar a la plataforma a calificar si ese reporte le satisface o no le satisface si le satisface la organización gana puntos y se coloca mucho mejor en la escala entre todas las demás ¿cuál sería tu estrategia al mercado especialmente la estrategia al mercado internacional? Fundamentalmente la estrategia de adquisición de clientes va a consistir en algunos medios digitales anuncios contextuales participación en conversación social dentro de los mercados que ha tenido identificados particularmente en el norte noreste de los Estados Unidos adicionalmente daremos un esfuerzo de venta directa sobre todo para los primeros clientes donde necesitamos un acercamiento más estrecho para poder explicar lo que estamos haciendo y posteriormente algo que nos facilita mucho la venta es que cada uno de los participantes al estar expuesto a la plataforma se vuelve una persona involucrada y puede esto aplicarlo con otras organizaciones entonces si tiene un componente inherente viral bueno tenemos el tiempo encima muchas gracias César gracias siguiente proyecto gracias hola muy buenos días mi nombre es Rodrigo Martínez y yo soy el director general de Inovas Inovas es una startup que se dedica al diseño de experiencias digitales a través de la web ¿qué significa esto? bueno significa que nosotros le ponemos tanto énfasis al diseño visual y emocional de nuestros productos como énfasis en la tecnología el día de hoy les vengo a presentar nuestro segundo producto llamado Obia que es una plataforma de video entrevistas a través de la red con Obia van a poder entrevistar a quien sea en donde sea y a la hora que sea antes que les explique un poco más sobre el producto les quiero comentar el problema que estamos resolviendo y para esto les quiero comentar una anécdota que nos pasó hace unos pocos meses cuando estábamos tratando de reclutar a un nuevo diseñador como toda organización pusimos varios postings en las bolsas de empleo recibimos alrededor de 30 currículums de los cuales nos habían gustado 10 que decidimos invitar o 10 candidatos que decidimos invitar a una entrevista cara a cara desgraciadamente y como les pasa a muchas organizaciones de las 10 personas que invitamos o que entrevistamos alrededor de ellas 8 de ellas fueron candidatos que a los primeros 5 minutos sabíamos que no eran las personas indicadas para la empresa ¿qué quiere decir esto? bueno que si tomamos en cuenta que cada entrevista duraba alrededor de media hora eso fue un desperdicio de tiempo de más de 4 horas por nuestra parte y eso es sin contar el tiempo perdido por el candidato también hay un estudio en Estados Unidos que dice que el 50% de todas las entrevistas realizadas cara a cara básicamente son una pérdida de tiempo ¿por qué? porque les pasa lo mismo a los primeros 5 minutos la organización sabe que por alguna razón el candidato no va a ser un buen bueno no es lo que están buscando y entonces este es el problema al que Obvia va a solucionar a través de una de una aplicación web a ver bueno entonces regresamos ¿qué es Obvia? bueno Obvia es una aplicación web que va a ayudar a las organizaciones en esas primeras fases del proceso de reclutamiento haciéndolo mucho mejor y mucho más eficiente ¿qué quiero decir con esto? bueno que va a ayudar a reducir dramáticamente los costos y el tiempo que necesitan para encontrar a los mejores candidatos que verdaderamente vale la pena entrevistarlos cara a cara basados en programas pilotos y también en un estudio de mercado hemos concluido que usando Obvia las organizaciones podrán reducir el tiempo de reclutamiento y los costos de entre un 50 hasta un 70% ya que por ejemplo en nuestro caso en lugar de haber invitado a 10 candidatos a hacerles una entrevista cara a cara nada más tuvimos usando Obvia pudimos haber invitado a 2 ¿cómo funciona Obvia? Obvia es muy sencillo de usar y básicamente es una aplicación web donde la organización crea su librería de su librería de video preguntas o sea que si en este ejemplo si Movistar estuviera buscando agentes de ventas crearían una librería de preguntas después las mandarían ya sea a uno o a 10 candidatos el candidato nada más abre su correo dan clic en el link y empiezan a ver su video entrevista la cual tienen que responder también a través del video el mercado bueno hemos estimado que en Estados Unidos y en Inglaterra ocurren 10.5 millones de entrevistas cara a cara al mes después también un 78% de todas las organizaciones usan algún método de reclutamiento en línea y se gastan alrededor de 5.7 billones de dólares anualmente donde estamos bueno tenemos una cartera ya de 4 clientes grandes incluyendo una de las mejores universidades del mundo es UCL después estamos hablando con organizaciones como Intel como IBM con la BBC de Londres y otras más en sí ayer me recibí un correo de Spotify Spotify es una de los startups más famosas en este momento en Europa que también quieren usar Obvia el modelo de negocios muy sencillo es pay per use 10 dólares por entrevista o para organizaciones grandes se cobra mensualmente ya sea 500 dólares por 300 entrevistas o 2000 por uso ilimitado a ver si tiene alguna pregunta que ya me pasé un poco de tiempo perdón que no se ve muy bien pero bueno bueno se escucha bueno pues más o menos quisiera preguntar también si tienes una plataforma que se puede utilizar en tecnología móvil en eso estamos trabajando para este septiembre ya se va a poder usar en el iPhone y en el iPad en caso del iPad obviamente pues que no no trae cámara entonces lo que se va a poder usar es van a poder ver las respuestas de los candidatos a través del iPad y otra pregunta ¿tienes idea de cómo se compara esto respecto a una empresa de reclutamiento de estas que son externas de las empresas tipo Manpower etcétera esto es mucho más eficiente? Sí definitivamente porque aquí el punto de obvia es que acerca a los candidatos bueno los pone lo más cerca posible a la persona que decide contratarlos sin tener que ya sea entrevistarlos cara a cara o tener esa media hora que muchas veces para muchos de los managers pues es un tiempo que verdaderamente no tienen sería una pregunta comentario yo lo veo más como una aplicación que podría utilizar un sistema de gestión de talento es decir qué tanto el cliente es realmente la empresa que hace las entrevistas o las empresas que están haciendo los sistemas de gestión sí bueno ahí también ahí son dos mercados bueno sí son dos mercados diferentes tenemos por una parte las empresas que se dedican al reclutamiento y también los equipos internos en este momento por ejemplo tenemos clientes de los dos lados tenemos clientes que son equipos de HR de reclutamiento internos y equipos de que son compañías que se dedican al reclutamiento y les funciona de igual manera no sé si esa era tu pregunta ¿qué diferencia tiene este producto? bueno sé qué diferencia tiene con Skype o lo que sea porque sería en directo pero qué diferencia tiene este producto con por ejemplo enviar video emails ok sí bueno primero que nada esto bueno Obvia te permite crear una entrevista estructurada ¿no? ¿qué quiere decir con esto? bueno tú tienes un set de preguntas tú escoges qué preguntas quieres mandarle a qué candidatos después otra de las herramientas bastante interesantes es el sistema de evaluación que va a tener Obvia ¿no? ¿qué quiere decir esto? con un video email sí una parte es la captura de la entrevista pero eso es nada más una parte del problema en general que Obvia está resolviendo ¿no? la primera es la captura del video la segunda es la evaluación de la entrevista ¿qué quiere decir esto? que bueno con Obvia yo puedo decir ¿sabes qué? mi equipo de reclutamiento consiste en cinco personas yo puedo invitar a estas cinco personas a que evalúen de una manera estructurada que vean pregunta por pregunta y que vean cómo se comparan los candidatos que responden por cada una de esas preguntas con un video email si se le puede llamar así o un video en YouTube o una llamada en Skype ¿cuáles son los problemas? bueno una que no los puedes grabar o sea que cuando pasa ahí pasa por ejemplo en YouTube también uno de los problemas es que los videos no son seguros y también no puedes no puedes estructurarlos de la misma manera que con Obvia también para finalizar también les quiero comentar que bueno esta idea surgió bueno yo antes trabajaba para Monster.com entonces de ahí fue donde sacamos la experiencia en reclutamiento en línea ¿no? no sé si tengan alguna otra pregunta una última pregunta bueno yo lo que veo es que definitivamente el proyecto tiene que ser para las fases de entrevista inicial exacto no puede ser una entrevista de toma de decisión porque ahí sí se necesita el face to face ¿no? claro Obvia es una herramienta para una filtración inicial ¿no? como un complemento al currículum sabemos que las habilidades interpersonales es clave en cualquier tipo de empleo de organización ¿no? entonces Obvia te ayuda a evaluar no nada más como la presentación del candidato sino también bueno en organizaciones multinacionales el nivel de inglés o de español o de chino que puedas tener ¿no? y es una evaluación muy rápida muy sencilla que te va a ahorrar mucho tiempo tanto a la organización como al candidato porque del lado del candidato quiere decir que no lo van a hacer perder el tiempo o en ir a la organización que a veces pues está lejos pierdes la mayor parte de un día ¿no? bueno bueno pues muchísimas gracias este fue Obvia y el proyecto que sigue es Cold Picker ¿tú me dices cuándo? hola que tal buenos días yo les voy a presentar Cold Picker el sistema de atención telefónica ¿qué oportunidad detectamos? bueno nos dimos cuenta que hay un área de oportunidad en las empresas que es la atención telefónica ¿por qué? seguramente a ustedes les ha pasado lo siguiente es muy probable que las empresas les den una tarjeta para que se contacten con ella y es muy común que en la tarjeta vendan de 3 a 4 teléfonos personales y de la empresa y uno como cliente tenga que hacer la labor de marcar cada uno de estos números para tratar de comunicarse a veces es una situación desesperante y a veces pasa que no te contestan o cuando te contestan no fuiste bien atendido o esa persona ya no trabaja ahí etcétera lo peor de todo es que las empresas no se enteran ni siquiera de que tú hablaste ni mucho menos la calidad con la que tú sientes que te atenderon pero ¿por qué pasa esto? las empresas no están haciendo esto a breve ¿por qué las empresas no pueden ofrecer un servicio de atención telefónica de calidad? bueno para que las empresas puedan ofrecer este servicio de atención telefónica de calidad deben de solucionar tres áreas una de ellas es la infraestructura telefónica es decir deben de contar con un conmutador con líneas telefónicas otra de las áreas importante es que le deben de dar flexibilidad a las personas que contestan las llamadas para que las puedan contestar fuera del área de trabajo ¿qué pasa si no estoy en mi oficina? y la tercera área y creo la más importante es obtener información de qué está pasando con sus llamadas cuántas llamadas reciben cuántas pierden cómo sienten sus clientes que los atienden para que las empresas puedan resolver esto requiere una inversión bastante alta que ustedes pueden ver y además tienen un gasto recurrente de más de dos mil dólares al año de administración etcétera nosotros a través de la solución de Cold Picker estamos brindando un servicio que entrega estas tres áreas a través de un servicio que es bajo demanda que no requiere absolutamente ni un peso de inversión y que además tiene un costo que inicia en menos de dos mil dólares al año por lo que es mucho más atractivo me gustaría hacerles una demostración lo que vamos a hacer a continuación es que yo voy a simular marcar a la empresa en este momento me recibe la recepcionista digital voy a pedir voy a pedir hablar con el vendedor el vendedor se encuentra fuera de su oficina en este caso eso es Daniel esa llamada está siendo enrutada a Skype y a su celular él no va puede contestar porque está ocupado sin embargo Cold Picker va a llevar esa llamada con el siguiente vendedor todo con el objetivo de brindarle la mejor atención al cliente en este caso mi compañero que está aquí en el público fue el que contestó él me da la información yo le digo oye por favor te encargo el pedido 100 piezas del modelo X y él me cuelga claro que sí por favor evaluame la calidad que te brindamos calificando desde 1 al 5 la calidad con la que fuiste atendido en esta llamada presionando la tecla indicada después del tono siendo de 1 la mejor calificación gracias en ese momento yo califique la llamada y me da la oportunidad de dejar un audio de voz como retroalimentación para la empresa ustedes pueden ver rápidamente en este reporte los datos de la llamada la expande y podemos ver el flujo de la llamada además de la grabación todas las llamadas se graba si quieres abrirla tenemos la grabación de la llamada la puedes escuchar en tiempo real entonces es un es un sistema bastante sencillo que no requiere inversión nos estamos enfocando a empresas que exponen masivamente sus números en medio identificamos cuatro perfiles hoteles escuelas eventos e inmobiliarias es una segunda etapa que estamos arrancando en la primera etapa promovimos el servicio en diferentes rubros para ver a cuál le generaba más valor y cuál estaba dispuesto a pagar más incluso de lo que cobramos gracias a ver mi primera pregunta va más encaminada a la viabilidad comercial de este producto existen productos semejantes ya en el mercado normalmente es verdad que son para empresas más grandes pero existen productos semejantes que hacen una labor incluso podríamos decir que un producto semejante sería simplemente el desvío de llamada no consideráis que cómo cómo competís con este tipo de alternativas ok si tiene razón pero si se dan cuenta yo les hablaba de que para brindar un sistema de una calidad de atención una atención de calidad a los clientes no solamente es un área son tres la redirección es una de ellas pero qué pasa con la estadística yo puedo hacer un sígueme con Telmex o con cualquier otra empresa pero Telmex no me entrega la estadística que yo quiero o no me entrega números nosotros entregamos números de aquí de China literalmente entonces nosotros conjuntamos todas esas áreas como un servicio evitando que el cliente pierda el tiempo en averiguar ok voy con Telmex ya me quedé con Telmex ahora con quién saco el conmutador ahora con quién contrato el siguiente servicio quién me desarrolla el software para gestionar todo esto nosotros lo brindamos como una solución completa Hola yo la pregunta que tengo es relacionada ustedes han pensado en qué pasaría cuando Google Voice llegue a México comparado con la funcionalidad que tiene no sé ahora está disponible en Estados Unidos y funciona muy muy bien han pensado cómo podrían contrarrestar el ataque que podría tener probablemente ubicándonos por liderazgo un poco en innovación ¿por qué? porque si se fijan Google Voice está orientado a una sola persona esto es algo empresarial y Google Voice no integra como calidad de la llamada con la que te atendieron mucha funcionalidad que nosotros constantemente podemos estar sacando y innovando en ese sentido y siendo líderes por eso y diferenciándonos por eso es interesante este producto para pymes creo ¿cuál es la estrategia de posicionamiento que tienen planteada? en un inicio lo que la manera que lo hacíamos era muy tradicional estos clientes resultaron de esa estrategia la idea de esta estrategia fue precisamente lo que les comentaba ubicar a quienes generaba valor la verdad es que en este momento es como estamos definiendo las estrategias para posicionar sobre los nichos de mercado identificados ¿qué hemos pensado? hemos pensado regalar ciertos servicios que generan mucho valor o empezar con un paquete muy muy básico regalarlo por un periodo de tiempo que es la parte de la estadística para ayudarnos a colocarnos y a posicionarnos en las empresas ¿ya tienen algunos clientes qué opinión han tenido del producto? las opiniones son bastante diferentes debido a que resuelve diferentes cosas en las empresas pero hay una constante ellos hablan mucho de sus clientes y la constante es mis clientes sienten que han mejorado al 100% mi atención telefónica y eso para mí probablemente no significa más ventas pero significa que agilizaste mi proceso de venta y lo recortaste muchísimo y yo estoy seguro que mis ventas no se están parando por una mala atención Es un comentario estoy de acuerdo con mi compañero en la parte de que está dirigido a Pymes hoy día tenemos un concepto que se llama comunicaciones unificadas en donde finalmente va hacia allá la idea por esa parte es interesante y la reducción de costo entonces lo veo muy interesante el proyecto Gracias Bueno Bueno Gracias 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 Ya vamos a empezar nada más por el cambio de equipo hubo problemas para la presentación No No ¿Has cargado todas desde el principio de la presentación No 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 Gracias. Buenos días, mi nombre es Fernando Aguilar y nosotros somos del proyecto ILUMÉXICO. ¿Qué hace ILUMÉXICO? ILUMÉXICO hace un sistema de iluminación eficiente con energía solar. Es un sistema 100% diseñado en México, es un sistema de bajo costo, es tecnología patentable y además está acompañado con un esquema social e integral. Ok, este es el Prometeo Light, es nuestro producto más básico. Este producto está destinado nada más a iluminar y consiste en lo que es un panel solar, que es el que capta la energía, un controlador, que es donde está nuestra tecnología, es el que administra la batería, que es la que almacena esta energía y dos lámparas LED, que son las que van a iluminar los cuartos. Nuestro mercado. Nosotros estamos enfocados a lo que es la base de la pirámide. ¿Por qué razón? Existen 640 mil viviendas sin energía eléctrica. Estas viviendas principalmente son rurales y haciendo un comparativo de lo que usan para iluminarse, que es normalmente querosenos, vemos que haciendo una tabla de lo que gastan de fuentes de iluminación, teniendo el Prometeo Light versus queroseno, vemos que si quieren iluminarse 10 horas al día, con el Prometeo nada más les va a costar 50 centavos, con el queroseno les cuesta 2.9 pesos. Pero bueno, hay que comparar este dato. Si sabemos que según la encuesta nacional de ingresos y gastos en el hogar, la gente ya se gasta en gases y combustibles. En el desil más bajo, es decir, donde hay menos ingresos de la población, ya se gasta 133 pesos al mes, y lo comparamos con esta parte de la tabla, podemos ver que tan solo van a gastar 16 pesos, es decir, un 12% de lo que ya gastaban con nuestro producto. Ok, nosotros visualizamos la iluminación como un factor clave del desarrollo. Este es nuestro modelo, lo tuve que simplificar por el tiempo, nada más se los voy a decir muy rápido. Esta es la comunidad base. La comunidad base es una comunidad rural. Está acompañado de lo que es una AC y una SA. La AC lo que va a hacer es buscar programas de servicio social y voluntariado. ¿Para qué? Para encontrar las necesidades de la comunidad y la oportunidad que realmente va a resultar la iluminación. También, paralelamente, la SA va a estar haciendo programas de tesis y prácticas profesionales. Por medio de microfinanciamiento se va a llegar a vender este sistema. No va a ser por parte de nosotros, hay microfinancieras que ya lo van a hacer. Y además se va a crear un fondo comunitario y se van a crear nuevos proyectos con este fondo comunitario. Como la AC va a estar buscando donaciones. Pero también la idea es que con el ahorro de los mismos de la comunidad, empiecen a aportar este fondo para que sean partícipes de su propio desarrollo. Finalmente, también va a haber programas de microemprendimiento. Microemprendimiento, exactamente. También le vendemos a gobiernos, ONGs y usuarios finales. Al final es como una ventana, la comunidad base es como una ventana de oportunidades. ¿Por qué razón? Número uno, conocemos a fondo nuestro mercado, entendemos las necesidades, podemos localizarlo y podemos encontrar nuevos emprendimientos sociales. Lo cual es igual a innovación constante de nuestra empresa, de nuestro producto, la mejora de la calidad del mismo, la satisfacción al cliente, mayores ventas en ese sentido y conocer nuevos mercados, nos da esa ventaja. Finalmente, las energías renovables no se pueden monopolizar, están descentralizadas. ¿Cómo podemos encerrar el viento? ¿Cómo podemos tapar el sol a una ciudad? No se puede. Entonces, no pueden ser juzgadas igual que las energías convencionales. Originalmente, se pensaba que la tecnología y la sociedad estaban separadas en ese sentido, eran variables diferentes y se querían sumar. Nosotros queremos que el operador sea diferente, son la misma variable. Tecnología y sociedad tienen que estar de la mano, tienen que ser congruentes. Entonces, en ese sentido, se multiplican y se elevan al cuadrado. También, si sumamos la tecnología, la sociedad, la economía, la calidad, el ambiente, podemos ver que al final es un criterio de escalabilidad, según nosotros. ¿Por qué razón? Porque, además de eso, cumple todos los criterios de sustentabilidad, que es social, es económicamente viable y es ambiental nuestro proyecto. Finalmente, nosotros lo que estamos buscando es, más allá de participar aquí, es financiamiento para nuestra infraestructura. Necesitamos hacer 100 sistemas por mes, insumos, mercadotecnia, que va destinada más bien, y publicidad que va destinada a los usuarios finales. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. A ver, me gustaría preguntarte algo que me ha parecido que no has puesto. Ok. En las comunidades rurales a donde va dirigido este proyecto, uno de los principales temas no es el coste variable, que, efectivamente, comparado con el queroseno, es bastante más bajo. Si no es el coste fijo, o sea, ¿cuánto tendría que gastarse inicialmente en el aparato esa familia versus cuánto cuesta el aparato de queroseno? ¿Tenéis esos números? Sí, efectivamente. Nuestro producto cuesta 2.000 pesos y se busca microfinanciarlo. Esos son detalles que todavía no tenemos porque no tenemos definida la microfinanciera, pero se busca microfinanciarlo entre 6, 12 y 18 meses. Entonces, habría que, no tengo el cálculo ahorita, pero habría que desglosarlo. Y lo interesante es que, más allá de que ellos quizá en ese momento paguen un poco más, van a tener energía gratis el resto del tiempo. Pero hay varios problemas asociados a esto. El primero, y esto es complementario a lo que dice Patsy, es el problema de instalación. Y ese es el primero de todos en donde la vivienda debe tener las capacidades para que este aparato sea instalable. Realmente es muy pequeño. Y el segundo problema es el de mantenimiento, porque el panel solar también debe ser, tiene cierto mantenimiento en términos de que, obviamente, está el aire libre y, bueno, es susceptible de desgaste. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Hugo Ham, soy la parte técnica del proyecto. Perfecto. Respondiendo un poco a la pregunta anterior, ahorita me brinco a su pregunta. Sí, el producto se paga en dos años aproximadamente. O sea, ya tenemos pláticas con microfinancieras. Y con lo que ellos gastan ahorita en kerosenos, ellos nos lo pagan por aproximadamente dos años. Y con eso se tiene, o sea, tiene una vida útil de 20 a 25 años. Esto quiere decir que, pensando en el peor escenario, que les dure solo 20 años, lo pagan por dos años, con lo que ya están gastando en kerosenos y tienen 18 años de luz gratis. Entonces, el proyecto me parece maravilloso y creo que crear hogares autosustentables es un gran proyecto. Y lo que no entiendo es el enfoque del mercado que están teniendo y cómo se va a desarrollar. Ok. Tomando la pregunta que me decías, la instalación no hay problema, es un sistema muy pequeño. De hecho, aquí lo traemos. Es muy pequeño, la instalación es muy sencilla y el mantenimiento realmente no tiene problema. Los paneles ya están diseñados para resistir granizadas incluso. Entonces, no hay problema por ese lado. Y nos estamos enfocando a la base de la pirámide porque nos da una ventaja. Como dije, es una ventaja de oportunidades. Ya tenemos un sistema que de por sí es barato y tiene mucha calidad. ¿Por qué? Porque pensamos en ellos. En ese sentido, tenemos una ventaja en el mercado urbano. ¿Por qué? Porque conocemos también a nuestros competidores en la escala en la que estamos y conocemos la calidad de nuestro producto y el costo que tiene. Entonces, sabemos que también podemos entrar en un momento dado a también el resto del mercado. Es un comentario, consejo. El producto es muy interesante, pero hoy día, no nada más en México, en el mundo, cualquier producto que se vende, ya sea un servidor, una computadora, este tipo de equipo que es muy interesante el desarrollo y lo que hace, todo se debe de vender ya bajo un esquema de servicio. Porque finalmente, la gente ya lo que busca es, no el aparato, sino si hay un costo de mantenimiento asociado. Yo creo que sería interesante evaluar qué va a pasar si lo instalas en una comunidad rural que está marginada, que está en una situación geográfica complicada, si el aparato falla. ¿Cuál es el esquema de servicio para solucionar el problema del aparato y corregirlo? Rápidamente, como dije, el modelo no lo podía explicar por el tiempo, pero la parte del servicio social también incluye lo que es la capacitación de gente de la comunidad. Es muy sencillo, realmente, darle mantenimiento e incluso la creación de un servicio. Es decir, alguien que pase y lo esté limpiando de la misma comunidad, alguien que pase. Todo eso ya está contemplado en nuestro modelo. Yo quisiera preguntar respecto al modelo que hablaban de la base de la pirámide. Ok. Se implica que está diseminado por todo el país, ¿no? Sí. El costo para la distribución, la complicación para la distribución, no sé si es algo que han considerado. Sí, tenemos un programa que se llama Embajadores, donde se va, al final nosotros consideramos nuestro proyecto como una plataforma realmente, donde se va a reproducir en otras zonas de la República, zonas de influencia, digamos así, para que nosotros no tengamos que ir hasta Chiapas, hasta Mexicali, hasta... Entonces, queremos... Todavía no llegamos a esa etapa donde es una plataforma, pero vamos hacia allá. Pero sí, es la idea. Rápido. Y para terminar, me gustaría... O sea, traemos un productivo. Me gustaría... No sé si puede apagar la luz. Ya no tenemos tiempo. Ya no hay tiempo. No, gracias. Bueno, al final lo hacemos, si quieren. Gracias. Hola, hola. ¿Listo? Buenos días. Vamos a presentarles MeCuadra, y vamos a ver por qué ahora pensar cuadrado es lo más efectivo. MeCuadra es la nueva manera de buscar, encontrar y publicitar lo que más te cuadra en tu ciudad de forma fácil, rápida y efectiva. Se trata de pequeños espacios publicitarios que ofrecen un gran beneficio a un costo muy bajo y que estén publicados una gran cantidad de tiempo. En pocas palabras, son anuncios de larga duración a muy bajo costo. ¿Por qué vale la pena poner la prueba? Bueno, porque es barato y se paga solamente durante una cantidad de tiempo. Es actualizable, le agregas lo que quieras en el momento en que gustes. La gente se da cuenta de que existes, de que tú estás ahí, y además porque es una inversión. ¿Cómo son los directores comerciales o empresariales en este momento? Vamos a ver, me cuadra como si fuera un directorio de los que ahorita hay. Tenemos lo que es un listado de resultados, generalmente siempre van por ahí numerados. Tenemos también un paginado y normalmente estos resultados de acá ya prácticamente nadie los ve. O sea, todos nos vamos al número uno, al número dos. Lo cual es un problema para la gente que está aquí, ¿no? O incluso más allá de la paginación. Entonces, bien, vamos a simular que entramos a este negocio que es un restaurante. Ya nos da cierta información, nos llena siempre ahí de publicidad adicional que no queremos ver. Y bueno, hay algunas opciones que están a veces ocultas para el usuario. En donde, si queremos ver el mapa, le damos ahí click, a veces nos abre una ventanita ahí adicional. Esta ventanita, ya que tenemos la información, la tenemos que cerrar y nuevamente volvemos a la ventana anterior. Luego, si queremos ver esa foto, le damos click y nos abre por ahí una ventana adicional para ver la fotografía. La cerramos y regresamos a esta, para darnos cuenta que no es el negocio que estábamos buscando, por lo cual perdimos un tiempo valioso. Entonces, regresamos a la ventana anterior y volvemos a intentar una nueva búsqueda. Lo cual, pues nos deja así como que, ah, caray, no encuentro lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona M-Cuadra? ¿Qué paradigma cambia o qué plus nos otorga? Primero damos un click para seleccionar el estado de la república. Hago un breve paréntesis para comentar que Guanajuato está corriendo ya como un piloto y ha sido muy bien aceptado por todos los clientes y por todos los establecimientos estatales. Está Aguascalientes también ya como piloto. Y bien, también está pensado para internacionalizar, primeramente en Centroamérica y luego en otros países, incluso de habla inglesa. Ya que seleccionamos el estado, seleccionamos una categoría, prácticamente en estas están enmarcadas, encuadradas, todas las cosas que una persona podría querer buscar en una ciudad. Y ya una vez que seleccionamos eso, ahora sí tenemos la parte interesante de M-Cuadra, en donde vamos a ver una interfaz de este tipo. M-Cuadra lo que hace es integrar a todo eso paginado que habíamos visto, en donde mucha gente ya no se detiene a buscar más allá y entonces no te encuentran en una cuadrícula de información. Esta es una cuadrícula por medio de la cual reunimos a todos los establecimientos y nos ofrece mucha información adicional. En un globo informativo con descripción, datos de contacto, fotos, tenemos por ahí el mapa, tenemos por ahí video y tenemos por ahí interacción con el usuario. Así como filtros muy interesantes a través de los cuales podemos aún más filtrar visualmente lo que el usuario quiere ver. Es muy bonito, es muy funcional y es muy efectivo. Es el directorio visual de alto impacto, es M-Cuadra. Muchas gracias. Perdona, pero yo lo que no veo claramente es la diferencia con los directores tradicionales. O sea, bueno, entiendo que es una diferencia fundamentalmente visual, ¿no? Correcto. Es una diferencia fundamentalmente visual en primera instancia. En segunda instancia es una diferencia de tiempo. Lo que aquí estamos otorgando es experiencia de usuario. Y la simulación que hice de ir página sobre otra, en internet realmente nos requiere segundos de estar cargando una página, de estar cargando otra, de estar cargando otra, hasta que llegamos a una información en la cual vimos que no es. Lo que comentan los compañeros, tenemos aquí poco tiempo, tenemos que resumir demasiado. Pero en esta cuadrícula informativa, en este grid de negocios, lo que sucede cuando pasas el mouse es que salen esos globos. Y no te tienes que estar moviendo de un lado a otro. El sitio es sumamente ágil, pasa el mouse y tienes toda la información que necesitas sobre el negocio. Y una pregunta, en esa cuadrícula, ¿el tamaño de los logos que aparecen depende del pago que ha realizado por publicidad? Y no solo el tamaño, sino también la situación. Sí, correcto. Sí, es la misma parte del tiempo. El cliente tiene un panel administrativo, puede entrar desde la web, puede registrarse. Se encuentra con un panel administrativo en donde está la cuadrícula, donde están los cuadritos que ya no pueden utilizar. Y en donde selecciona la parte de la ubicación en la cuadrícula en donde desea estar. Y el costo de ahí es por cuadrito. Por lo cual, sí, el tamaño es el costo que el mismo cliente se fijó. Para posteriormente pagar por tarjeta de crédito ahí mismo. O por códigos de venta que pueden obtener por diferentes medios. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues me parece interesante, pero sí, la verdad es que no me queda muy claro el modelo. Ustedes se están enfocando, se están tratando de enfocar en cuestiones, no sé, de consumo muy masivo, como restaurantes o tiendas de algún rubro. Porque, bueno, se puede buscar una gran cantidad de categorías en una ciudad incluso. Correcto. ¿Cómo lo están buscando enfocar de alguna forma para hacer muy, no sé, tener mucho mejor comunicación con los clientes? ¿Cuál sería la diferencia sobre un buscador tradicional? Sí, este no es un buscador, es un director empresarial. Vamos a pensar en las páginas amarillas, ¿no? Es muy similar, nada más lo estamos llevando a la web y lo estamos manejando de una manera visual. Estas categorías están englobadas en 17 grandes categorías que prácticamente está todo lo que una persona puede buscar en una ciudad. Y hablamos desde un bar o un restaurant, o como también un médico, profesionistas, incluso oficios, ¿no? En donde podemos encontrar ahí mecánicos, cerrajero, etcétera, ¿no? Sí está muy amplio. Por ejemplo, hay una, muy breve, una categoría que se llama Vámonos de Viaje. Y en Vámonos de Viaje tenemos agencias de viaje, renta de autobuses, hoteles, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con este rubro de viajes. De todas formas, sobre esta selección basada en imágenes, solo la selección está dada única y exclusivamente a partir de cómo se encuentra la imagen. Y es también aleatoria. Realmente no sé si lo que estoy viendo a través de esa imagen es lo que estoy buscando. Igual estoy buscando un restaurante de cierta categoría o cierto nivel y tengo que picar a todos los cuadritos para entender cuál estoy buscando. Esto realmente no soluciona el problema de ninguna manera. Simplemente da una búsqueda alternativa a lo mismo. Es una manera visual distinta de buscar las cosas. No hay que clickear para estar yendo hacia un lugar. Simplemente pasa el mouse y te está dando lo que es, incluso te pone fotografías. Sí, la fotografía inicial que está en la cuadrícula. Si quiero ver vídeos o quiero ver fotografías, tengo que dar un clic para entrar ahí, que es el mismo clic que doy en Google. Sí, pero no esperas. No hay un tiempo de carga adicional, puesto que toda la carga está de un inicio y es muy ágil el sitio. Sí, si pudiéramos verlo, no lo podemos ver por tiempo, pero es muy ágil el sitio. El sitio está ya construido, ya se puede entrar, ya se ve como lo veíamos en la imagen y adicionalmente es muy rápido. O sea, te mueves y en tres segundos estás viendo el vídeo o estás viendo una serie de fotografías que te amplían el concepto de lo que tú tienes de un negocio y te hace ver un poquito más claro si es lo que estás buscando. Una última pregunta. ¿Has analizado a tu competencia? No vi en la presentación si hay comparativos de algo. Hay muchas páginas de periódicos que se han ido a la web y que tienen una interacción muy similar ahora. Sí, la simulación que hice sobre cómo sería MeCuadra si fueran listados de información es el resultado de un análisis que hicimos sobre las palabras en Google Directorio Comercial para ver nuestra competencia en la web y entramos a los primeros mil. Los primeros mil que estaban ahí. Google página de 10 en 10. Entonces entramos a mil y los mil eran listados de información. No había uno solo que se acercara aún un poco al producto que estamos ofreciendo como MeCuadra. Gracias, Daniel. Bien, buenos días. Me llamo Domingo Suárez. Voy a presentar un proyecto llamado Los Eventos.de. Es un servicio que sirve para administración y organización de eventos sociales. ¿De qué trata? Primero empezamos por... Ok, ya se escucha, ¿verdad? Bien. Enfrentar o tratar de organizar un evento, hay muchísimos factores y muchas actividades que se tienen que hacer. Lo que hemos visto en nuestra experiencia personal organizando eventos, porque manejamos un par de comunidades de desarrolladores, hay muchísimas actividades, muchísimos problemas asociados. Desgraciadamente, casi todos los servicios que existen en la actualidad solamente se enfocan en el registro. Es decir, las personas que van a ir al evento. Pero ninguna aplicación me permite, por ejemplo, administrar un presupuesto, que es algo muy importante cuando alguien está organizando un evento. Para la parte del presupuesto, pues es muy importante saber cuánto dinero tengo disponible para organizar un evento. Cuánto dinero, por ejemplo, me queda disponible después de haber comprado o de haber alquilado o rentado cualquier cosa que yo necesite dentro de mi evento. Y también la parte de la administración. Por ejemplo, muchas de las herramientas que existen actualmente no son colaborativas. Una sola persona entra y es la, por así decirlo, la propietaria del evento. Y si quiere que alguien más le ayude, le tiene que dar su cuenta para que pueda hacer algunas cosas adicionales. También la parte de la comunicación, creemos que es muy importante. Comunicación interna en el equipo que está tratando de organizar el evento y también hacia la gente que va a asistir al evento. Hemos analizado el mercado. Aquí tenemos a los 20 competidores más importantes. Muchísimos de ellos basados en Estados Unidos, en España, en Europa hay bastantes competidores. Todos ellos tienen ciertas características. Todos ellos permiten que yo me registre a eventos. Permiten que yo compre entradas a ciertos eventos en los cuales se requiere pago de entrada. Muy pocos de ellos tienen soporte para redes sociales, alrededor del 25%. Solamente el 15% de esos competidores me permiten, por ejemplo, empotrar funcionalidad de esa aplicación en mis propios sitios web. Solamente uno tiene soporte para proveedores de insumos. Esto es, yo quiero organizar un evento, necesito saber quién me puede rentar equipo de audio o equipo de video. Solamente uno de ellos lo permite, tiene un listado de proveedores. Solamente un competidor tiene un API para permitir integrarlo con otras aplicaciones. O que alguien desarrolle una aplicación utilizando ese API. Nadie permite administrar el presupuesto de todos estos competidores. Tampoco nadie de ellos tiene un cliente móvil. Nosotros lo que estamos ofreciendo con este proyecto, básicamente es que tú puedas registrar eventos, que tú puedas administrar diferentes tipos de eventos, gratuitos, privados, públicos, con diferentes precios, diferentes boletos, registros personalizados. Para algunas empresas es importante que sepas qué puesto tienes, en qué empresa trabajas y tu número telefónico o tu correo electrónico. Es algo que también estamos metiendo en este proyecto. Para conferencias en las cuales, por ejemplo, es necesario un call for papers, también tenemos soporte para ello. Algo que queremos integrar porque está en desarrollo el proyecto es la parte de location based services. Esto es para que al momento de que alguien se traslada de una ciudad a otra, asistir a un evento, a una conferencia, él pueda saber qué servicios adicionales al evento hay cerca en ese momento. Para que él pueda por la noche a lo mejor irse a cenar a algún lugar, cosas por el estilo. La parte muy importante es la parte de la creación de presupuestos. Es una ventaja competitiva muy grande. Que la aplicación permita que los administradores y la gente que está organizando el evento pueda ir con el tiempo, mientras se está desarrollando el evento, ver cómo está la parte del dinero. Tenemos ahí integración con diversas redes sociales para ver cómo se están comportando o la retroalimentación que existe por parte de la gente en las diversas redes sociales. La parte de fotografías es algo que no vamos a almacenar nosotros. Van a almacenar servicios como Flickr y Picasa. Videos de los eventos también en YouTube y Vimeo. Bueno, la parte de Google Calendar para que cada usuario pueda agregar las actividades a su propio calendario, por ejemplo. Un dashboard para el monitoreo en tiempo real. Bueno, casi en tiempo real de lo que está ocurriendo durante el desarrollo del evento. Y la parte de un listado de proveedores, que es muy importante. ¿Cuál es el estado del proyecto? Está en desarrollo. Lo vamos a lanzar para el 6 de octubre de este año. Tenemos por ahí nosotros un evento que organizar y va a estar listo por ahí para esa etapa. Previamente estuvimos en un concurso de Cloud Computing en el cual resultamos ganadores en nuestra categoría por el uso de infraestructura de la nube, que es algo muy importante porque el uso de eventos tienen picos de utilización. Entonces vamos aprovechando la infraestructura de Amazon para poderla hacer. Está interesante el concepto. Veo algunas cosas que son muy similares a lo que ya se ofrece, algunos puntos que sí son innovadores. Una pregunta. ¿Alguien puede subir una aplicación a la plataforma? O sea, un cliente que tú tengas y que quiera subir alguna aplicación para poder tener información de su evento o dar información de su evento hacia otros invitados. ¿Se puede hacer a través de la plataforma? Lo que tenemos pensado para el próximo año es precisamente el desarrollo del API. No para que alguien suba aplicaciones a esta plataforma de manejo de eventos, sino para que ellos integren ese API dentro de sus aplicaciones. Ya sea aplicaciones de Facebook o aplicaciones web tradicionales. Incluso el desarrollo del API está pensado precisamente para el desarrollo de clientes móviles. Nosotros vamos a tener una versión para iOS y para Android, pero bueno, si alguien quiere integrarlo a otro tipo de aplicaciones va a poderlo hacer a través del API que estamos pensando desarrollar. El proyecto vuestro, yo aquí lo que veo es fundamentalmente un problema de integración. Bueno, dos problemas. Un tema de integración y un tema de escala. A ver, suponte que con este producto quieres organizar Campus Party. Entonces, el primer tema sería cómo integras esto con la página de Campus Party. Y lo segundo sería preguntarte si este proyecto es capaz de organizar un evento de una escala semejante a este. La primera parte, precisamente para eso tenemos la parte de los widgets. Con los widgets tú vas a poder integrar funcionalidad de los eventos.de en tu propio sitio web. De tal manera que si tú no tienes una página, pueden usar nuestro servicio en línea. Si tú ya tienes un sitio y quieres que los usuarios entren y se registren a través de tu página, lo van a poder hacer a través de los widgets. Y eso entra, digamos, de la parte de nuestro modelo de negocio. Y si alguien quiere esa funcionalidad, tendría que pagar un costo por ello. Para la parte de escalabilidad, como mencionaba, estamos usando infraestructura de la nube, que precisamente nos puede ayudar a escalar la aplicación tanto como sea necesario. Porque Amazon tiene un conjunto de APIs que me permiten precisamente bajo demanda, bajo la carga, que existan de los, no sé aquí, seis mil personas, y al otro día tengo cien personas. El costo es menor. ¿Qué estrategia están usando para promover en redes sociales eventos, por ejemplo, de esta magnitud? La promoción, básicamente, no es algo que nosotros tratemos de hacer o de solventar con este producto. Lo que sí vamos a poder hacer es rastrear lo que está ocurriendo en las redes sociales acerca del evento, solamente. Digamos que las campañas publicitarias y eso tal vez correría a cuenta de los organizadores de los eventos. Gracias. Creo que es la pila. No? No, no. 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 Gracias. Buenos días, mi nombre es Roberto Alarcón, de parte de Ofertame. Una disculpa por parte de José Ángel Espinosa, que está dando una plática de Android, iPhone y Bada de aquel lado. Bueno, antes que nada me gustaría presentarles lo que es el comercio actual, cómo se lleva a cabo. Actualmente el comercio normal lo realiza en sí el cliente. El cliente tiene que ir a los distintos sitios, tanto virtuales como físicos, para hacer su evaluación, comparación y obviamente elección del producto que está buscando. Esto se le complica o no trabaja todo el servicio para el cliente, porque no tiene una forma estandarizada de evaluar cada una de las ofertas que tiene. ¿Qué es Ofertame? ¿Cómo funciona Ofertame? Nosotros lo que estamos tratando de hacer es, nosotros recibimos primero a los proveedores y ellos nos dicen a nosotros cómo el cliente les pregunta por su producto. Posteriormente el cliente llega con nosotros y nos dice, oye Roberto, o en este caso, oye Ofertame, yo quiero esto con estas características y necesito que alguien, un proveedor que me pueda surtir este producto. Posteriormente nosotros lo que hacemos es, ok, nosotros disparamos en base a nuestra base de datos, las alertas que sean necesarias y el proveedor decide si puede proveer o no ese producto. Una vez que haya decidido proveerlo o no, va a tener que responder en base a la misma tabla que solicitó el cliente, las características específicas de ese producto. Vamos a los puntos, a los key features justamente del servicio. Este sería un screenshot de lo que sería cómo editar las alertas por parte de los proveedores. Ellos nos van a decir cómo buscan los productos y obviamente tenemos un sistema en el cual hacemos que no se dupliquen las palabras, los términos, porque si no recibirían duplicado lo que son las cotizaciones. Posteriormente lo que tenemos por parte del cliente es la tabla comparativa, que tenemos aquí algunos key features, en los cuales nos van a decir cuáles son tus valores cualitativos y cuáles son tus cuantitativos. Esto nos va a servir posteriormente en la tabla de resultados. Esta tabla una vez que la tengamos llena por parte de los clientes, le vamos a enviar un formulario muy sencillo a lo que es el proveedor y el cual va a tener que responder específicamente esas características de ese producto que está buscando. Posteriormente, ya que tengamos la tabla llena, vamos a tener lo que es los distintos proveedores y recuerdan la tabla anterior en la cual estábamos pidiéndoles los valores cualitativos y cuantitativos. Nosotros en los valores cualitativos, como no tenemos un valor que nos pueda decir, oye, es mejor o peor, en el caso de marca, color, no sabemos si una laptop rosa es mejor o peor para ti. Nada más te vamos a marcar, oye, de este valor que me pediste está cambiando esto, nada más decide tú si es bueno o malo. Pero en los valores cualitativos tenemos un key feature el cual nos va a decir, ok, en base al valor que tú nos estás pidiendo y tú nos dijiste si este valor se incrementaba, si era bueno o malo para ti. Obviamente si el precio se incrementa creo que es malo para todos. Pero si por ejemplo el tiempo de garantía se decrementa este valor, va a ser bueno para cualquiera de nosotros si tenemos más tiempo de garantía. Para terminar la parte de lo que es la evaluación del sistema, es justamente una evaluación mutua, tanto del proveedor como del cliente, para decirnos si el producto fue surtido como debía y el proveedor nos va a decir si el cliente pagó como se había estipulado. En nuestro mercado actualmente, digo, estamos enfocados, nuestra competencia más directa serían los sitios de subasta, en los cuales ahorita tienen un mercado tanto en Estados Unidos de alrededor de 40 mil millones de dólares y en América Latina alrededor de 200 millones de dólares igual, de México para abajo. Nosotros lo que estamos buscando más que nada son alianzas estratégicas para introducir este producto, digamos en este caso telefónica, para que dentro de sus distribuidores se implemente el sistema como una herramienta extra para que ellos puedan vender más. Muchas gracias. Puede ser que no haya entendido, pero me gustaría saber cuál es la ventaja de Ofertame respecto a otros productos comerciales. De compras. Correcto. La ventaja comercial que tenemos directamente es que normalmente en el mundo real, primero llega el producto y después el cliente. Y el cliente es el que se tiene que adaptar a los productos. Nosotros lo que recibimos primero en una transacción es qué necesitan ustedes como clientes y los proveedores, y en este caso los vendedores, son los que van a trabajar por ustedes para ajustarse a sus requerimientos. Esto no existe en ningún lado, existen algunas competencias como Nidish, pero es más que nada como un blog y te van respondiendo como comentarios. Existe un sistema que se llama Alibaba, que es chino, pero más que nada es para surtir y es nada más un directorio en el cual te digo, ok, tú quieres monitores de LCD, aquí está este proveedor de LCD, háganse bolas, yo nada más les doy la bendición. Esa sería nuestra ventaja competitiva. El proceso es inverso, o sea, entiendo que el comprador se postula buscando algo y el proveedor hace el esfuerzo para intentar venderle. No es un tremendo esfuerzo para el proveedor tratar de satisfacer a clientes, porque habría una cantidad impresionante de clientes si esto tiene éxito. No se darían abasto bajo este modelo o sí. Sí, porque nosotros, si nos vamos específicamente a lo que está buscando el cliente, con características específicas, así de precio, tanto, marca, tal, color, tal. En el caso, vámonos a algo muy específico, un servidor. Ok, ¿qué procesadores? ¿Cuántos procesadores? ¿De qué capacidad? ¿Qué memoria? ¿Y qué disco duro? Ya tenemos siete elementos que nada más van a estar enumerados en siete renglones. Obviamente, el proveedor va a tener que enumerar esos key features más algunos comentarios que pueda agregar. Es que ese es un caso muy cuantitativo. Yo me iría a casos cualitativos donde es mucho más difícil para el proveedor realmente detectar qué es lo que se quiere y el intercambio que tendría que tener con el cliente es enorme. Sí, claro. Dentro del comercio electrónico, digo, este detalle se detectó tanto en las industrias grandes, digo, yo trabajaba en una industria grande en la cual el cuello de botella se daba al momento de llegar con el comprador. El comprador tenía que recibir desde líquido o limpiador para pisos hasta líquido papel de baño y servidores. No es esta la idea de un B2B, pero extendida. Exactamente. Era la misma pregunta. Ok. ¿Alguien más? Yo creo que el punto más importante a lo mejor de esto es la información de donde se alimenta esa base de datos. ¿Tienen algún tipo de esquema de limitación de información o puede crecer esto a mucho tipo, a una gran cantidad de productos? Esto puede crecer a la cantidad de productos que ustedes requieran. Nosotros vamos inicialmente con cómputo y telefonía, que son los donde tenemos compacto, pero a través de ahí es la gente que vea cómo funciona y a través de ahí, ok, permear hacia otras áreas. ¿Alguna otra duda? Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Marcel Briceño, soy consultor de tecnología de información. Y el proyecto que voy a presentar se llama GEO. Es acerca de una red social, o más bien aplicaciones sociales basadas en interacción, ubicaciones y acciones. Eso es el futuro, lo que viene en redes sociales. Algo que sea más tangible, más acorde a la realidad. Un poco alejado ya de la computadora. Cabe mencionar que estamos viendo esto en la incubadora del tecnológico de Monterrey. Y aplicamos para los financiamientos del ICID, del DF y ProSoft. Bueno, las ventajas, todos las conocemos de las redes sociales actuales. Pero están con unas limitantes. Es una abstracción de la realidad acotada. No es del todo la realidad. Y tiene veracidad incomprobable. Es decir, lo que se publica, aunque no es necesariamente tan necesario que sea verdad, un determinado programa que lo aplicara sería muy bueno. Estos son los módulos que tenemos. Nuestros módulos iniciales que vamos a desarrollar. Lo explico con dibujos, es muy sencillo. Tenemos una red alrededor de nosotros, de área personal. Y al encontrarnos con otro usuario que también tiene el cliente, crean una interacción. Dicha interacción se registra y se presenta como una aplicación social ya dentro de nuestras redes sociales establecidas. Facebook o Twitter. Esa es la estrategia de entrada, de hecho, a través de aplicaciones sociales. Lo mismo tenemos para lugares. Se intersecta con su red y crea el registro. Finalmente, tenemos acciones. Esta es como la parte principal de nuestros módulos. Parece ser lo mismo, pero es el que tiene más información. Es el que tiene ya las métricas de nuestra vida diaria. Por ejemplo, a dónde fuimos al cine, qué comimos o a dónde hacemos ejercicio. Todo esto, la capa de seguridad, la dejamos en Facebook. Y obviamente se va a publicar lo que queramos publicar. También se pega como aplicación social. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo se puede usar. Cómo puede servir. Para un restaurante puedes ofrecer descuentos y a la vez que entren a una rifa si van en jueves. Solamente tienes que tener la aplicación compatible con el restaurante. No tienes que llenar una forma ni tardarte. Tal vez una cadena de televisión como MTV, por ejemplo, puede llevar a un personaje a ciertos antros. Y si te topas con él, pero es un personaje secreto, si te topas con él, interacciones lo registra. Y entonces entras al sorteo o ganas el viaje. Y, por ejemplo, acciones. Sirven muchísimo también acciones para las cuestiones altruistas como donar sangre. Puedes tú donar sangre y en acciones lo publicas. Y es como una forma de incentivar el altruismo. Donar árboles, bajar tus emisiones de CO2. Porque lo estás publicando donde todos lo ven. Es muy sencillo. Instalas el cliente y queremos que sea a través de una conexión viral entre las personas para empezar nuestra forma de expandirnos. De hecho, haciendo cuentas con uno que haga caso a la recomendación de su compañero, de su amigo, es suficiente para nosotros para crecer. ¿Por qué? Porque tenemos estos números en México. Tenemos dos millones de usuarios de Facebook aquí. Es mucho menos la cantidad de usuarios móviles. Pero lo que buscamos nosotros son 300 mil personas para el primer año. Y así después nos podemos ir por una ciudad por año o aumentar nuestra cantidad conforme vayamos creciendo. Clientes, con clientes me refiero a los establecimientos, necesitamos dos mil. No necesito tener la ciudad entera. Basta con ciertos lugares, ciertos lugares que estén interesantes para la gente, para interactuar. Nuestra forma de monetización es vendiendo la información mercadológica y usando la herramienta como de uso de mercado para las empresas. ¿Qué ventajas competitivas tienen y sobre quién? Las ventajas las veo sobre las agencias actuales y la forma de obtener información. Estas son nuestras ventajas que tenemos contra ellos. Porque es la única forma que se tiene actualmente de obtener información de consumo. Después puede crecer a más servicios, como el manejo de street teams, reservaciones, medios de pago. Lo que estamos montando aquí es una infraestructura que después va a crecer a más servicios. Este es un plan de trabajo, está un poco cortado. Empezamos en octubre. Tenemos cero, nada más estoy hablando de la inversión inicial de cuatro millones. Pero lo interesante es un retorno de inversión al año. Aquí muestro todas las formas de monetizar. Y arriba están costos fijos y costos variables. Si gustan podemos ver el plan de trabajo a detalle para que vean cuáles son los costos fijos y cuáles son los variables. Esto lo hicimos en la incubadora y pusimos mucho énfasis en estudiarlo bien. Básicamente es eso y preferiría pasar a preguntas tal vez. Oye, me vas a perdonar. Yo no sé si soy muy torpe, pero no he entendido nada. Bueno, ok. ¿Me podrías explicar? O sea, ahí hay varios servicios. Explícame uno, el más básico. Me ha parecido entender como que era un programa que se basaba en, que se apoyaba sobre Facebook y las redes sociales. Perdón, pero de verdad que no. El primero más básico. Nuestra primera capa está aquí. Es nuestro cliente. Esto mide las interacciones que yo tengo a lo mejor con alguien que conocí aquí. Esa es la primera capa. Y la segunda es que se publica en Facebook. Y entonces ya mis contactos de Facebook pueden ver las interacciones que estoy teniendo. Concretamente es eso. Como posteriormente lugares es los lugares a los que voy. Porque la gente quiere mostrar sus contenidos. Eso hace a través de las redes sociales. Entonces muestro con quién me relaciono, a dónde voy y qué es lo que hago. Pero ¿cómo es el proceso? O sea, llego con el teléfono, voy a McDonald's. Bueno, el proceso es diferente los tres. Entonces, en interacciones, al registrarse la intersección entre las dos redes, se crea el registro. En acciones, son métricas que ya trabajamos detalladamente. Por ejemplo, con McDonald's. Tal vez a través de la tarjeta. Tal vez a través de tu propio celular. La idea es que sea automático. O sea, no vas a tener a la persona ahí diciendo que compró. O sea, tú pagas y te dicen, ¿estás en geo? ¿Sí? Listo. Y ya con eso se registra. Tú tienes todos los controles de seguridad. Tú decides qué publicar y qué no. Finalmente esto es como una red social. Pero la información que se está acumulando debajo, es la que usamos para vender como servicio. Ya de manera mercadológica. A ver, quiero entender. O sea, yo voy a comprar un auto a Ford. Por ejemplo, el comercial. Y en ese momento, la agencia publica que yo estoy en ese momento adquiriendo un auto. No, no es la agencia. Serías tú el que lo estaría publicando. O sea, doy mi autorización. Sí, la diste previamente. Y generalmente, bueno, no optaría por poner la compra de un auto. Son pequeñas acciones como ir al cine. Como comer una hamburguesa. Ya lo del auto es un poco más como cuestiones ya tal vez de seguridad. O sea, no sería factible. Te irías sobre las empresas y lugares. Tal vez discos, tal vez parques, museos. Son cosas que quieres mostrar respecto a cómo te relacionas con el mundo. Perdón, es por georreferenciamiento. Entonces, te acercas a un lugar que es otro nodo. Y se detecta que estás integrando a esa red. Y entonces, tú aceptas la interacción. El sistema usa diferentes algoritmos. O sea, puede optar por Wi-Fi, 3G. CELAS-GCM o localización. O GPS. O sea, GPS lo usa en lugares. El demás usa las otras que le mencioné. ¿En dónde es que registras tu interacción? ¿En una página? ¿O directamente en Facebook? ¿O en alguna red social? No, se registra en el servidor de la empresa, de geo. ¿Pero cómo el usuario se registra? La primera es con las unidades más antiguas. Se guarda aquí. Y cuando tú subes la información, es que sube. En las unidades nuevas y es hacia lo que tendemos, previa autorización tuya en las configuraciones, lo manda vía Wi-Fi o 3G o el sistema que tengas. Esa información la sube al server y el server sube la aplicación. ¿Pero es decir que tienes que instalar un cliente especial en tu móvil? Sí, exacto. Es un cliente muy ligero que se instala en el móvil de aquel que quiere entrar a usar esta pequeña aplicación de Facebook. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Nosotros somos Oscar Iván Garduño y Ernesto Morales. Venimos de la Universidad Tecnológica de Morelia y les vamos a presentar el proyecto que se llama Médica Virtual. Médica Virtual es un concepto para decir que estamos usando software o aplicación que hace recursos de realidad virtual para poder reducir el nivel o el impacto del dolor en procedimientos médicos dolorosos. ¿Cuál es el objetivo en realidad? Bueno, es disminuir el nivel de estrés, los niveles altos de estrés, de ansiedad, del dolor, precisamente el impacto psicológico que sienten los niños, en este caso nuestra primera línea son los niños con cáncer, a la hora de entrar al hospital y durante el tratamiento de cáncer. Bueno, cabe destacar que según las estadísticas algunos 18 mil casos cada año corresponden a niños y aparte el cáncer es la cuarta causa de mortalidad infantil. Es un poquito preocupante y ha subido aquí en México. Entonces, en esencia, en esencia que lo que es nuestro proyecto es los escenarios virtuales, porque son personalizados, es realidad virtual que estamos generando nosotros. Esto se genera bajo un equipo multidisciplinario, no es nada más de que se me ocurre, sino ok, está el doctor psicólogo, está el doctor especialista en oncología y estamos los tecnólogos. Sobre esto desarrollamos la plataforma para desarrollar ambientes aptos para el tipo de infante y también para generar una abstracción de sus sentidos y generar un dolor mínimo. Entre los beneficios, bueno, es muy corto el tiempo, pero podemos distinguir tres grandes líneas. La mejora de calidad de vida del paciente o del niño es fundamental, porque es triste cómo viven los chamaquitos ahí adentro. Y la reducción de fármacos, como los ansiolíticos y los analgésicos, que se usan en las pequeñas cirugías o para calmar a un niñito y poderle hacer un diagnóstico, esto se ve en costos al hospital también, porque no usas tanto fármaco. Algo muy importante, pues impulsar lo que es el desarrollo tecnológico hacia la medicina por parte de los mismos mexicanos. ¿Cómo funciona nuestra aplicación? Bueno, es un sistema, es un sistema que va a tomar como base el historial clínico del niño y un previo diagnóstico para saber qué es, qué objetos son más adecuados, si el niño es claustrofóbico o no, dependiendo. Se arma un escenario virtual que es apto y bueno, se va a usar no uno, sino tres por fase, uno por fase, distinguimos tres fases, antes, durante y después. Bueno, cabe destacar que este trabajo no es así… Bueno, tiene un fundamento de investigación científica, que tiene trabajos de colaboración con el doctor José Luis Mosso, con el doctor Jeffrey Gold de la Universidad del Sur de California, que nos ha aportado algunos resultados de sus investigaciones, la psicóloga, la mayor psicóloga Melvin Stetsk de la US Army, las maestras Alma Lilia y Griselda Rodríguez de la Universidad Tecnológica, nuestra casa de estudios. Bueno, aquí es un poquito… no, es muy fuerte, pero es una cirugía real. Estamos viendo el funcionamiento en vivo de lo que es, lo que les estoy platicando. Los visores están puestos sobre un paciente, don Juan, no hay mucho audio, pero el señor tiene 90 años, se está operando de una hernia, lo único que tiene es una anestesia local, está bloqueado, no están usándose ansiolíticos, no están usándose analgésicos, sí siente el dolor, pero está abstraído. En algunas ocasiones dice, ah, sentí algo, pero no está intoxicado, su recuperación es más rápida y el riesgo de vida de él es mucho más alto. Una forma de comercializar el producto es que, bueno, damos la plataforma, se da la plataforma, lo que es el gestor de los escenarios virtuales, pero, bueno, cobraríamos lo que es el diseño del SOP, de lo que es los escenarios, los entornos. Podemos pensar en una inversión inicial por módulo de 15 mil pesos, pero este módulo puede controlar hasta cuatro o cinco visores, ya la inversión después, por chiquito, es mucho menor. Nuestro mercado, podemos ver que tenemos alrededor de 3 mil hospitales, entre públicos y privados, y si nosotros logramos captar un solo 2% de este mercado, bueno, podemos dar la vuelta de recuperación en cuanto a costos, rápidamente, con solo 2%. Gracias. Proyecto muy interesante. La pregunta es, el usuario, en este caso el paciente, ¿va a tener un pool de escenarios para escoger? O sea, ¿tiene que hacer una prueba para ver qué es lo que a él más le gusta, dónde él se siente más tranquilo para entonces iniciar la cirugía, o hay que hacer un desarrollo? No, no, previamente, el niño tiene un diagnóstico, un historial clínico, pero sobre este se le añade un diagnóstico, un breve diagnóstico sobre este tipo de cosas, porque es muy importante saber que el niño puede ser claustrofóbico, y entonces te va a resultar con una presión cardíaca alta, entonces tenemos que saber a qué reacciona colores, formas, etcétera. Sobre esto, se hacen como grandes clasificaciones, y bueno, es más fácil armar un entorno sabiendo estos datos, pero sí, previamente se hace un diagnóstico. A ver, pero también por entenderlo, lo que hacéis es sustituir la anestesia general por una anestesia local, es eso, pero eso genera más dolor, no menos. No, lo que sucede es que el paciente está efectivamente bloqueado, pero cuando el paciente tiene una anestesia local para estar bloqueado, no totalmente, tú percibes, ya no siente dolor el niño, si es una cirugía así como la que estamos viendo, ya no percibe dolor, pero el cuerpo al sentir un… como el bisturí o X cosa, puede uno caer en pánico. Entonces, cuando pasa eso, hay que administrar ansiolíticos, y si de todas formas estás diciendo, es que me duele, me está doliendo, hay que administrar analgésicos, entonces lo que haces es deprimir el sistema nervioso. Esto lo que está haciendo es generar de alguna forma lo mismo, pero de una forma visual, porque estamos atacando lo que son sentidos, el sentido de la vista, en este caso solamente era el sentido de la vista, del oído y el sentido de la ubicación. O sea, se aplica únicamente a aquellos casos donde ya se iba a aplicar anestesia local no general, y lo que hace es tranquilizar al paciente para que la anestesia… para que el paciente esté tranquilo, básicamente. Sí, para sustituir ansiolíticos y analgésicos, se sustituye. En la clínica del Issste-Pisanti se redujo el uso de estos dos fármacos en un 20%, porque ahí donde se probó se hacían endoscopías, y la endoscopía es muy molesta, y en algunos casos se llegaba a estos extremos, o simplemente ponían un ansiolítico y… ¿Y este producto es solo visual o es también auditivo? Oh no, es… Quiero decir, porque ahí la fotografía o el vídeo que he visto, era sobre todo con esto, pero también tiene sonido. Ah, si quieres… Lo que pasa es que tiene unos pequeños audífonos. Ah, vale, vale, vale. Si quieres ponlo… Bueno, la idea es abstraer la mayoría de sus sentidos. El hecho de que él está… Él sienta… ¿Sí se puede apreciar los auriculares? Y es interactivo. Si la persona se mueve hacia la izquierda, efectivamente en el mundo que él está viendo o donde se encuentra él, se está moviendo a la izquierda. Si él se mueve a la derecha, arriba, abajo, bueno, él va a percibir eso. Entonces, él tiene la sensación de que está en otro lado y entonces se generan otro tipo de sustancias naturales con esto. ¿Sí ha sido claro? Parece que… Muy rápido, pero ya tal vez según… La siguiente evolución del producto podría tener recibir realimentación de los signos del mismo paciente y mejorar el tipo de experiencia. Claro, de hecho, lo que hacemos es previamente a los pacientes, preguntarles, oye, ¿estás de acuerdo que se te haga esto y esto y esto? Ah, sí, muy bien. Y tomamos sus lecturas. ¿Perdón? Ah, tomamos sus lecturas antes, durante y después, sus signos vitales, y luego le preguntamos, oye, ¿qué te pareció? Todos, todos han dicho, oye, me gustaría que otras personas lo usaran, porque yo a veces vengo muy estresado, vengo muy… No sé qué es estar en quirófano, y eso me tranquilizó mucho. Entonces, eso como quiera, al no estar tan… Incluso sedado, contribuye a que nuestro cuerpo sane más rápido, el periodo de recuperación es incluso más rápido. Y en niños esto se ve muchísimo más rápido. Entonces, más que nada cuidamos también la calidad de vida del paciente durante su tratamiento, y en este caso los niños, porque es un ambiente muy feo el que viven ellos. Una pregunta rápida. ¿Tienen conocimiento de otros mecanismos similares que se usen en terapia médica para tranquilizar y para, no sé, como dicen, mejorar la condición del paciente durante el tratamiento o la operación? Claro. La realidad virtual es un término que ya se viene usando hace muchos, tiene ya tiempo. Sin embargo, sobre todo en España, hay desarrollos buenos, en realidad virtual, pero orientados a su sistema, su tipo de vida, que es como bulimia, como algún tipo de agrofobia. Y sí, sí hay, pero no tienen este enfoque. O sea, sí no estamos inventando la rueda, pero estamos tratando de utilizar la mayoría de los recursos enfocados a un mercado. Ahora, cabe destacar que la mayor Melvested nos comentó que en cuanto esté terminado, le gustaría probarlo allá con los soldados de Irak. Entonces, pues es un buen punto para internacionalizar el producto y hacia América Central también. Pues gracias, vamos a dar paso al último proyecto. Un aplauso. Bueno, muchas gracias por permitirnos este tiempo, el tiempo de ustedes, por dedicarle la atención a estos proyectos. A nombre de mi compañero, responsable también del proyecto, el ingeniero Ucidal Bernabé, su servidor, Mauricio Valdés, le damos las gracias. Actica de Usof. Actica de Usof lo denominamos como la oportunidad. ¿Cómo se detecta esta oportunidad? Hace algunos años se hace una investigación de mercados en un lugar determinado, muy amplia, en el sector educativo, específicamente para el sector público y el sector privado. Detectamos en resumen que no hay controles académicos suficientes para llevar una administración adecuada en estas instituciones. ¿Dónde se encuentran estas oportunidades? Principalmente en áreas preescolares, primarias, secundarias y preparatorias. También vemos que en universidades llevan los controles a mano. Encontramos específicamente que llevan su administración a mano, como lo mencionamos, también llevan sus formatos en Excel, en Word y con eso están contentos, con eso manejan. También vemos que hay una nula homologación entre lo que requiere la Secretaría de Educación Pública y lo que le requiere la iniciativa privada. La comunicación entre padres de familia y la escuela, institución, no es oportuna. ¿Cuál es nuestro diferencial competitivo? Tenemos cuatro grandes rubros, que es la administración, la comunicación, la homologación con la Secretaría de Educación Pública y el seguimiento académico. ¿Tenemos algo de competencia? Sí, sí lo hay, pero nosotros tenemos este gran factor diferencial. Específicamente hablamos de que manejamos muchos módulos y herramientas, el cual manejamos administración completa y eficaz en la administración. Manejamos la homologación de la Secretaría de Educación Pública, que nadie lo maneja actualmente. Manejamos un módulo de comunicaciones. La plataforma manda mensajes de textos, tiene un chat interno y tiene mensajes de texto para la comunidad educativa. Desde la plataforma, no tienen que salirse a otro lado. Y por último, manejamos para los padres de familia un módulo muy importante, que es el seguimiento académico. Esta parte es de que te va a llegar a tu celular, a tu correo, a tu BlackBerry, una información diaria del comportamiento de tu hijo. ¿Cuál es su conducta? ¿Sus calificaciones? ¿Si hay exámenes? ¿Qué calificación tuvo? ¿Si hay tareas? ¿Te va a llegar ahí? Y también, ¿qué material se requiere para el día siguiente? Porque en muchos casos, a las nueve de la noche, nos llegan que hay que hacer algo al día siguiente. ActiQuedusof. ¿Pero qué es ActiQuedusof? Es, como los siglos lo describen, es la administración y gestión total en información y control académico. ¿Cuál es nuestro potencial de mercado? Tenemos que en México están registradas 45 mil escuelas en la Secretaría de Educación Pública, a nivel medio, medio superior y nivel básico. De Excel, contemplamos que un 40% tienen controles comprados o generados por ellos mismos. Y ese 40% también tiene controles que con Excel y con Word están contentos. No van a cambiar. Pero tenemos un 60% de mercado que sí queremos atacarlo, el que tenemos libres y están dispuestos a adquirir una plataforma que sea más integral, con mayor alcance, poderío y plataforma tecnológica. Actualmente tenemos distribución en Morelia, Veracruz, Distrito Federal, Chihuahua y estamos empezando en Guatemala. Contemplando la posible de Latinoamérica. Esta es una fotografía de la plataforma en uso. Actualmente se encuentra operativo en algunas instituciones educativas. ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? ActiQuedusof, tomando un valor estimado de 20 mil pesos por un software con cuatro licencias, estamos hablando de 45 mil escuelas, representan un 100% de valor del mercado de 900 millones de pesos. El cual 27 mil escuelas están representadas con 900 millones de pesos. El 40% son 360 millones de pesos y nosotros vamos a este 60% que es el 540 millones de pesos. Si ese 60% lo dividimos en esta nueva gráfica, tenemos 27 mil escuelas de las cuales son 540 millones de pesos. Si contemplamos un 10% son 2.700 escuelas, nosotros queremos ir a un 5%, no más. Es lo que queremos ahorita agarrar como mercado real, que son 54 millones de pesos. El 5% son 1.350 escuelas. Modelo de negocio, nuestra tercera parte. ¿Qué es lo que requerimos? Requerimos 10 millones de pesos. ¿Para qué? Para que en un año llegara la meta. Ofreciendo 80 puestos de trabajo, ya considerando comisiones de operación, holgado, bastante lujoso, digamos, de operación. Esos 10 millones. Para llegar a 1.350 escuelas, ese es nuestro objetivo. ¿Cuál es el futuro de ActiQuedusof? Eso es lo que queremos hacer y ahí para allá vamos. ActiQuedusof busca la implementación en la República Mexicana y generar un gran concentrado de base de datos para tener en tiempo real el pulso académico, incluyendo las pruebas enlace y aprovechamiento, salud, calificaciones, evaluación de personal docente, entre otros. Tiene muchas más aplicaciones por región, por zona o estado. ActiQuedusof se instala en diferentes comodidades educativas, como está ahorita la CEP, está descentralizada. Ellos manejan su información y nosotros a través de un gran concentrador tenemos la información. Una pregunta. ¿Quién alimenta la base de datos y quién supervisa a esa persona que alimenta la base de datos? Para que el padre de familia sepa que la información que está viendo tiene de alguna manera veracidad. Resumen, como no hay mucho tiempo, en la parte administrativa tenemos la parte de las cajas, la parte de docentes, la parte de los maestros, llenan calificaciones y demás. Y al día, como checan las tareas, al día a día el cuaderno, que están viendo con alumno, también se manejan el sistema. Hay una parte automatizada que obviamente no se puede ver aquí. Solamente con dar un clic van viendo y dan pulsación de cómo va el alumno. Dicen, está bien aquí, allá. El sistema solamente con dar un clic manda la información al celular, al maestro, al que lo hace. La parte administrativa mete toda la parte contable, o sea, la parte de los números y está separado por permisos y privilegios. Pues ahora sí me tocó administrar durante mucho tiempo una universidad y comparativamente a otras plataformas de LMS o CMS, no alcanzo a entender bien la oferta de valor. Veo la cuestión de la C, pero no sé si eso es suficiente para competir con los otros proveedores. Muy buena pregunta, que uno que la hace, le agradezco. La parte de la Secretaría de Educación Pública es otro mundo. Las escuelas tienen que trabajar en su plataforma, como la hayan desarrollado, comprada o no. Y aparte la Secretaría maneja dos programas, el CIEP y el CIEPRE. Tienes que trabajar en tu plataforma y en la de ellos. Estás trabajando doble. Estás gastando horas hombre, te está saliendo más caro. Cuando tú llenas todo en Actica, cumple con todos los formatos que pide la CEP. Empezando por esa pregunta. Tenemos otras diferencias, como es el seguimiento académico, que nadie lo hace, y también la parte de comunicación, tampoco nadie lo hace. Tú puedes segmentar y decir, quiero mandar un correo solamente a este grupo, a las mamás de primero A, a los papás de sexto o de secundaria. Por sexo, por nombre, por apellido, tú los segmentas. Igual los mensajes de texto. Y mandas en tiempo real un correo de un detalle de un alumno. Como su estado financiero, o sea, su estado de cuenta. Bueno, muchas gracias. Un aplauso a todos. Bueno, esto fue nuestro último y décimo proyecto. Quiero agradecer y pedir un fuerte aplauso para nuestro jurado por su valioso tiempo y, sobre todo, crítica y retroalimentación para los participantes. Apachi Piña, de Telefónica Movistar. Doctor Julio Clemper, de Everis. Manuel Sandoval, de ProMéxico. Jorge Acevedo, NEC, de México. Y Eduardo Velásquez, de Alcatel Lucent. Le pido a los participantes, a los 10 concursantes que permanezcan en el área para revisar cuál es la logística que sigue para la premiación. Y aprovecho para invitarlos. Aún quedan tres pláticas como parte de Campus Startup. Las tres están al día de hoy en este escenario principal. Y, bueno, muchas gracias a todos por atender. Gracias a todos.